Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de Mi Persona. Soy el profesor Marco Espinosa y hoy hablaremos sobre qué? Sobre la virulencia y la patogenicidad. Tenemos que nosotros hablar de la virulencia y nosotros tenemos que definir la virulencia. La virulencia viene a ser el grado o la cuantificación de la patogenicidad. Pero si queremos dar un concepto un poco más profundo podríamos decir de la siguiente manera. Es el carácter nocivo, es decir, un carácter muy dañino y patogénico de un microorganismo de producir una enfermedad. ¿Cuál es la palabra clave acá? Que es el carácter nocivo, es un carácter muy dañino. Muy dañino. Ahí te está hablando sobre qué? Sobre el grado de la patogenicidad. ¿Por qué? Porque la patogenicidad es la capacidad de producción de enfermedad. Si esta enfermedad es muy nociva, tiene un carácter muy dañino, ¿de qué estás hablando? De la virulencia. Profe, un ejemplo. ¿Qué tan virulento es la mozzarella catarralis con respecto a la microbiota de tuberuloso? La mozzarella catarralis es menos virulento, pero sería mucho menos que un bacillus anthraxis. ¿Por qué? Porque su letalidad es de cerca al 70%. Un dato importante. ¿Por qué? Porque acá te está mencionando que la mozzarella catarralis es mucho menos virulento que el bacillus anthraxis. ¿Y por qué es menos virulento? Porque el bacillus anthraxis es más letal. Es más su grado, su número, su cuantificación de nocividad, su cuantificación de qué daño hace es muy alto. ¿Por qué, profesor, usted me dice que su cuantificación de qué daño hace es muy alto? Porque mira, dice que la letalidad es cerca al 70%. Es más que más virulento, ¿sí? Tiene mayor virulencia, tiene mayor virulencia, ¿sí? Tiene mayor virulencia, ¿por qué? Porque su letalidad es mayor. El carácter nocivo, el grado de carácter nocivo es mucho mayor. Ah, profe. Vayamos acá. Patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad de un microorganismo para producir enfermedades. Punto. Capacidad de un microorganismo para producir enfermedades. Punto. ¿Te acuerdas lo de virulencia? Mira, vamos a recordar. Mira, mira. Virulencia es el grado o la cuantificación de la patogenicidad. Tú lo puedes definir también como el grado o la cuantificación que tiene un microorganismo para producir enfermedades. Ah, profe, están relacionados. Sí que están relacionados. ¿Por qué? Mientras que la patogenicidad, mira, de nuevo. Mientras que la patogenicidad es la capacidad de un microorganismo para producir enfermedades. La virulencia es el grado o la cuantificación de la patogenicidad. Es decir, el grado o cuantificación que tiene un microorganismo para producir enfermedades. Ah, ya, profesor. Profe, al igual que la virulencia, podemos definir un poco más profundo el término patogenicidad. Claro, capacidad de un microorganismo de infectar, es decir, invadir y multiplicarse en un ser vivo ocasionándole la enfermedad. Un microorganismo va a infectar una célula. Se va a invadir, pero en la célula se va a multiplicar. Profesor, esa multiplicación, esa diseminación de ese microorganismo va a producir, ¿qué cosa? La enfermedad. La enfermedad. Pero, profesor, para que el microorganismo se ha tenido que multiplicar, se diseminar, eso es una capacidad del microorganismo, claro. Y esa capacidad hace que esa persona tenga enfermedad, claro. Es por eso que se dice que la patogenicidad es la capacidad de, ¿qué? De producir enfermedades. Profe, ejemplo. El SARS-CoV-2, al infectar a las células pulmonares, se multiplican y diseminan de esta manera. Venza la defensa de tu cuerpo, causándola, causando la enfermedad COVID-19. Te está causando la enfermedad. ¿Por qué te está causando la enfermedad COVID-19? Porque está venciendo a tu cuerpo. ¿Y por qué vence a tu cuerpo? Porque está que se multiplica y está que se disemina. El SARS-CoV-2 es patogénico, ¿sí? Tiene una alta patogenicidad. ¿Por qué? Porque te produce una enfermedad. Ah. Profe, entonces, el SARS-CoV-2, como tiene la capacidad de producir el COVID-19, tiene patogenicidad. Exacto. Profe, enfermedad. Que te produzca la enfermedad, que tenga esa capacidad, un microorganismo, para producir tu enfermedad, ya tiene patogenicidad. Profe, a ver, vamos con más ejemplos. Virulencia y patogenicidad. Mira acá. Empezamos con la rabia. Mira acá. Mira con la rabia. La rabia tiene una alta virulencia. Profe, ¿qué significa que tiene una alta virulencia? Que su grado, ¿sí? Que su grado. Que su grado de patogenicidad es alto. Su grado de carácter nocivo, de carácter danino, es muy alto. ¿Sí? La intensidad de carácter danino es muy alto. Eso significa virulencia. Pero a la vez, también, es muy alta la capacidad que tiene para producir la enfermedad. Profe, de nuevo. ¿Tiene qué cosa? Tiene alta patogenicidad porque tiene una gran capacidad para producir la enfermedad. Tiene alta virulencia. ¿Por qué? Porque tiene un alto grado de hacer daño. Alto grado, alta intensidad de hacer daño. Alto grado, alta intensidad de que la enfermedad dañe, choque a este paciente. Profe, con otro ejemplo, por favor. Mira, la rubiola. La rubiola tiene una patogenicidad mediana. ¿Sí? La capacidad para producir enfermedades es mediana. Pero su virulencia es baja. ¿Qué significa que su virulencia es baja? Significa que el grado o la intensidad que hace daño a la persona es baja. Baja. El grado o la intensidad con la cual hace daño a la persona, afecta a la persona es baja. Medianamente, ¿qué? Es importante nosotros saber esto. Mira, mira la diferencia. El grado o la intensidad que hace daño a la persona es baja. Pero, la capacidad para producir esa enfermedad es mediana. ¿Ves esa contraparte? Esa contraparte, la capacidad para producir enfermedad es la mediana. Pero el daño, el grado, la intensidad de daño que está haciendo es baja. Profe, con esto acabamos el día de hoy con los videos. Espero que haya sido de grado. Y siempre recuerda, a por más tetrapodos. Gracias. Gracias.